Buenas noches, colombianos. Les habla Carlos Giraldo, miembro de la Reserva Activa de la Fuerza Arbal de Colombia. Buenas noches. Quiero decirles que, con respecto al caso de los soldados allá en Haití, nos sentimos muy orgullosos de saber que nuestros hombres, los comandos, los soldados de Colombia, los mejores entrenados del mundo, han estado allá en Haití haciendo y prestando un trabajo de seguridad a las familias de los altos dignatarios de Haití, trabajando para el gobierno haitiano. Los colombianos no podemos dudar en ninguna manera de nuestros hombres entrenados con valores por el respeto a la vida y a la dignidad humana. Muchos sinvergüenzas, apátridas, vendidos de la izquierda y bandidos de la izquierda, madrugaron hoy a hablar mal de los soldados de Colombia, de las reservas activas y de los hombres que están allá trabajando, prestando un servicio de seguridad en Haití. Por ende, quiero invitar a todos los comandos de las Fuerzas Armadas de Colombia, de las reservas, que hagan también un video pequeño en respaldo a nuestros reservistas, a nuestros soldados de honor, oficiales, suboficiales y soldados profesionales que están allá en Haití. han sido reivindicados y declarados honorables por el gobierno de Haití. Le salvaron la vida a la esposa del señor presidente de Haití, que fue asesinado por las mismas tropas de seguridad del gobierno. Buenas noches, muchas gracias, que Dios los bendiga. Primero la patria.